Y hoy estamos cumpliendo 30 años de este programa que empezó gracias al inolvidable Rogerio Azcárraga y a Jaime Azcárraga, 30 años. Estamos hablando de 3 de mayo de 1994, este era otro país, 3 de mayo de 2024. Así ha corrido parte de estos 30 años. Sí, llegar al puerto número 30 es un gran logro, pero en el día a día lo que nos ocupa es no dejar de remar en este océano de información. Es un barco en el que vamos todos, producción, redacción, reporteros, corresponsales en México y el mundo, colaboradores, todos dirigidos por Joaquín. Casi todos hemos pasado más de la mitad de nuestra vida en su espacio, aquí en Grupo Fórmula. Porque llegar a este puerto nos permite hacer una pausa y recorrer la cantidad de mares que hemos sorteado. Tormentas, aguas calmas, pero todas en movimiento. Como en la información, ¿qué te parece? Vamos al puerto número 1, el del inicio. 1994 fue un año convulso, de contrastes, de retos, de dolor. La entrada del TLC con Estados Unidos y Canadá, pero a la vez la crisis económica en México, la irrupción del EZLN, la tensión en Chiapas, el quiebre en la seguridad, el movimiento zapatista y el comandante Marcos en los titulares, el magnicidio del Luis Donaldo Colosio, el hombre que pudo ser un gran presidente, el orador que nos emocionó y nos hizo ver que México soñaba. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Les es más tarde, el 28 de septiembre, el asesinato del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Macié, la crisis económica en México, el año del ocaso de Carlos Salinas de Gortari y la llegada de Ernesto Zedillo como presidente, en un México todavía en duelo. En el mundo, en mayo del 94, Nelson Mandela, de 75 años, se convirtió en el primer presidente negro en la historia en Sudáfrica, después de pasar 27 años preso. Yasser Arafat, presidente de la Organización para la Liberación Palestina, Shimon Pérez y el primer ministro israelí, Ishak Rabin, recibieron el Premio Nobel de la Paz. Se estrenó la serie Friends, Mario Vargas Llosa ganó el premio Cervantes y en Los Ángeles fue la sede del Mundial de Fútbol. En 30 años, hemos sido de las teclas duras y ruidosas, de una máquina de escribir mecánica al suave teclado de una computadora, del teletipo y el fax al internet, las páginas online de noticias y los correos electrónicos, de las cintas de cartucho abierto, el minidisc, el disco compacto, a la memoria USB y al valet. Y llegaron las redes sociales, llámese Facebook, X, Instagram ni más, donde tienes a Joaquín López de Origa, literalmente, al alcance de tu mano, como él siempre lo afirma. El 12 de abril del 2022 perdimos el fundador de nuestra casa, Grupo Fórmula, don Rogerio Azcárraga Madero, hombre visionario que tuvo la certeza del éxito que tendría la radio hablada. Y hace tres décadas, fuimos de los primeros en estrenar ese formato. Para promover discos Orfeón y las editoras musicales, y lo cambiamos a radio hablado. Y lo primero que hicimos fue los programas de López de Origa al mediodía. Comenzamos con media hora, hace 30 años, hasta llegar a dos horas, de la radio en combo en AM y FM de forma simultánea, a hacer radio y televisión al mismo tiempo. Transmitimos en 97 estaciones en el país y en 30 ciudades en Estados Unidos, además de estar cerca de ti a través de redes. Yo siempre he dicho que, les he dicho en entrevistas, yo he entrevistado a todos los presidentes, ven, o sea, ya saben quién, porque no quieren, porque no me llamo epilmenio. Así es, a lo largo de estas tres décadas, Joaquín ha entrevistado para los micrófonos de Radio Fórmula a seis presidentes de México, Carlos Arnaz de Gortari, Ernesto Zedillo, los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto del PRI. Presidente, yo le digo, reitero, yo me estoy enojado, hombre. Ya le dije por qué. Yo voy a seguir. Este 2024, año electoral, Joaquín ha recibido en su estudio a las y al candidato a la presidencia, Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Maínez, y está listo para cubrir el sexenio de la primera presidenta de México. Pero también el programa López Óriga tiene un espacio para el análisis, desde hace 18 años, la mejor mesa política con Roy Campos, René Casados y la sabiduría de Don Pepe Fonseca. El programa López Óriga te ofrece una serie de voces cargadas de experiencia que te acompañan en lo que acontece en México y el mundo, con los comentarios del Dr. Héctor Aguilar Camín, Rubén Cortés, Dr. Leopoldo Gómez, Carlos Pena y sus cifras, Marífer Centeno y Georgina Álvarez. Más allá de la política y de esos mares turbulentos, como dice Joaquín, llega el momento del oasis, sí, de entrar a un mar de sabiduría y calma que te lleva a la reflexión, la pausa en la vida, con la experiencia del Dr. José Antonio Lozano Díez. 30 años se traduce en 10.950 días juntos, donde está la noticia. Ahí ha estado Joaquín, en coberturas internacionales como visitas a Estado, cumbres, los pontificados de Tres Papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, así como mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos. El vivir la historia le permite a Joaquín ser un referente. A mí, lo mío produce shows de adrenalina, pero para mí yo he aprendido a vivir con la adrenalina porque para mí es una vitamina, sí, no se cuenta. Confirmar, yo confirmo, confirmo y luego reconfirmo, y cuando lo tengo reconfirmado vuelvo a confirmar, y aún así. Y tenemos claro que al terminar cada programa se pone el cronómetro en ceros para la siguiente emisión desde hace 30 años. El primer programa es el menos importante de todos, ¿sí? Hay muchas personas que se acompañan, incluso que se ocupan del primer programa, el primer programa no. Ese es el menos importante de todos. El programa más importante es el de hoy. En estas tres décadas juntos en Radio Fórmula, también hemos vivido guerras, tragedias y terremotos. Hemos alzado el puño, guardamos silencio con la esperanza de una vida y dimos cuenta del destrozo de ciudades. Hasta hemos vivido al aire un temblor. Espera, me está sonando la alerta sísmica. Sí se sintió ahorita. Pero pues estamos todos tranquilos, ¿sí? No, en este momento está temblando. ¿Está temblando? Sí, está temblando fuerte. Yo les pido a mis compañeros que se tengan que retirar, que lo hagan de acuerdo al protocolo sísmico. El año 2020 marcó un antes y un después con la irrupción de la pandemia. El COVID, los niveles de oxigenación, el cubrebocas, el gel, el no saber al inicio a qué te enfrentabas. Como tú, perdimos seres queridos y vimos a miles sufrir. Yo me di cuenta después que había estado tres años y un mes transmitiendo desde donde yo trabajo en la casa de usted, todos los días. Mire, si a mí me hubieran dicho al principio que esto iba a durar tres años y un mes, quizá yo hubiera tirado la toalla. Pero no, no tiró la toalla ni un día. Joaquín no dejó de transmitir como millones. Nos adaptamos a una nueva forma de vida y de trabajo y nuestra prioridad siempre fue mantenerte informado. Otra cicatriz y muy reciente ha sido el huracán Otis, que en cuestión de horas destruyó Acapulco, el puerto que es de todos. Sigue todavía hoy incomunicado Acapulco. Y es una zona de desastre a la que no le hemos dado la dimensión. ¿Por qué? Porque es imposible dimensionar el daño que Otis provocó a Acapulco. Lo devastó. Lo destrozó. Yo escuché de Paulina, viviendo fuera de Acapulco, de una gran cobertura que tú hiciste hace más de 25 años. Me tocó cubrir y cubrirte aquí el Ingrid y Manuel hace cerca de 10 años. Ahora me toca vivir y procurar cubrir Otis. Radio Fórmula Acapulco fue la primera estación en levantarse en el puerto y las primeras semanas fue el puente de comunicación entre damnificados y familiares, entre quienes perdieron todo y las autoridades. Los últimos años, la nota del día ha sido la violencia que va en aumento. Feminicidios, asesinatos de políticos, de jóvenes, masacres, secuestros. En este sexenio, se han superado ya los 185 mil asesinatos dolosos. Yo no recuerdo un caso con tanta perversidad como este. Entonces, Joaquín, pues aquí sí, después de tantos años, te puedo decir que aquí estamos en riesgo. Héctor, regrésate de inmediato. Sí, porque la noticia es importante, pero la vida es más importante. En estos 30 años, en el equipo de Joaquín, hemos celebrado la vida con la llegada de varios bebés. Hemos visto crecer a nuestros hijos, pero también ha habido momentos que, aun con el corazón roto por perder algún ser amado, no hemos dejado de estar ante estos micrófonos. Hoy, honramos a quienes nos dan felicidad y son nuestro sostén, a nuestras familias y amigos. Y a quienes han trascendido y viven en nuestro corazón. La vida es una bicicleta, mira. ¿Por qué digo que es una bicicleta? Porque cuando uno deja de pedalear, se cae. Entonces, hay que seguirle pedaleando. Y además, pues esto para mí no es un trabajo, es un privilegio. Queríamos sin la música y sin estos grandes personajes. Sí, Joaquín, tienes tanta razón. La vida también se canta. Se disfruta como es el estar todos los días desde hace 30 años para saber que a la una de la tarde tenemos la mejor conexión contigo, que nos escuchas y que nos ves. Y como tú nos dices, este 3 de mayo del 2024, 30 años después y muchas vidas vividas, muchos mundos narrados, estamos listos para iniciar juntos el recorrido en este mar de información hacia el puerto número 31. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos volar. Contenido y realización, el equipazo de Joaquín. Y seguiremos recordando, recuperando. Gracias Laura, gracias a todos ustedes. Voy a unos anuncios en este año que acabamos de empezar hoy, el año 31, y continuamos.